Se ha generado una serie de comentarios en relación a ese asunto. Yo lo que quiero hacer es una precisión, y es que no ha habido ningún cambio en la dirección de comunicación social de la Secretaría de Gobernación, de la dependencia que yo tengo a mi cargo. No ha sido contratado nadie más. Tenemos este equipo desde prácticamente que inició mi responsabilidad como titular. Y lo que quiero decir muy puntualmente es que en caso de que lo hubiera, yo personalmente daré el aviso correspondiente. ¿De dónde salió el rumor, secretario? Ah, pues eso hay que investigar. Ustedes son buenos para investigar ahí en eso. Oiga, pero se ha generado muchísimo. Hay muchas notas que afirman eso, secretario, que es la... Ayúdenos a investigar. ¿Entonces es falso? Es falso. No es cierto. No es cierto. La siguiente pregunta...